Hola Youtube, hoy les vengo a hablar sobre un navío de Cunard Witte Star en ese tiempo estas dos se fusionaron, aunque Cunard terminó por Axoribera Witte Star, y es por eso que solo está la Cunard, y el barco que les hablaré hoy es el RMS Caronia comenzamos. El RMS Caronia fue un transatlántico británico construido por los astilleros navales de John Brown y Company, Escocia, para la naviera Cunard Witte Star Line. Era conocido popularmente como The Green Goddess, debido a que su librea se parecía a la de los tranvías de Liverpool, también conocidos con ese nombre. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Cunard Witte Star Line, creada en 1934 a partir de la fusión de Cunard Line y Witte Star Line, contaba con tres transatlánticos disponibles en la ruta entre Southampton y Nueva York, estos navíos eran el RMS Queen Mary, su barco gemelo, el Queen Elizabeth, y un barco más pequeño y lento, el RMS Mauretanía. La compañía planeó la construcción de un nuevo buque, de dimensiones y velocidad similares a las del Mauretanía, para incorporarlo en la travesía del Atlántico. Sin embargo, en el último momento, el equipo directivo de la Cunard Witte Star decidió que el navío sería diseñado para el servicio de cruceros. Iniciada su construcción a principios de 1946, fue votado el 30 de octubre del año siguiente, y bautizado como Caronía por la entonces princesa Isabel del Reino Unido, futura reina Isabel II. Como barco de cruceros, el Caronía fue equipado con características interiores similares al resto de buques de la flota de Cunard Witte Star, como una piscina exterior o que todos sus camarotes incluyeran un cuarto de baño privado. Sin embargo, a diferencia de los cruceros actuales, su alojamiento seguía dividido en dos clases. Primera clase y clase turista. Aunque en las travesías, los 351 camarotes de clase turista no eran utilizados. Para distinguirlo de los buques de la flota que operaban en el Atlántico Norte, la Cunard Witte Star decidió darle un esquema de colores diferente. En vez de la apariencia habitual, el Caronía fue pintado en diferentes tonos de verde, haciéndolo muy atractivo y fácilmente reconocible. Otra característica notable era su chimenea, una de las más grandes jamás instaladas a bordo de un barco. Al igual que le ocurría al SSI United States, construido en 1952, la chimenea fácilmente capturaba el viento, haciendo que el navío presentara complicaciones en su manejo. El Caronía hizo su viaje inaugural el 4 de enero de 1949, realizando la ruta del Atlántico entre Southampton y Nueva York. Tras este viaje, realizó otras dos travesías transoceánicas antes de incorporarse al servicio de cruceros para el que había sido diseñado, cubriendo la ruta entre Nueva York y el Caribe. En diciembre de 1949, la Cunard Witte Star fue disuelta y el Caronía fue transferido inmediatamente a la Cunard Line, después de que esta última adquiriera las acciones de la Witte Star Line. Durante sus primeros años, solamente fue utilizado para cruceros durante el invierno, mientras que el resto del año era empleado en la travesía del Atlántico. En 1951, hizo su primera travesía alrededor del mundo, y a partir de 1952, únicamente realizaba viajes transoceánicos en los meses de agosto y septiembre, dedicándose el resto del año al servicio de cruceros. En mayo de 1953, el Caronía había iniciado uno de sus cruceros más famosos, realizado en honor de la coronación de la reina Isabel II, que tuvo lugar el 2 de junio de ese año. En noviembre de 1956, mientras se sometía a remodelaciones, se instaló a bordo un sistema de aire acondicionado. 3 En 1958, durante su crucero anual alrededor del mundo, el Caronía sufrió el incidente más grave de su carrera. Mientras salía del puerto de Yokohama a muy baja velocidad para prevenir la colisión con otros buques, fue empujado por los fuertes vientos contra los rompeolas, causando daños importantes en la estructura de un faro. Aunque su proa resultó seriamente dañada, la Armada de Estados Unidos permitió a Cunard utilizar su dique seco de Yokosuka para efectuar las reparaciones. Durante ese mismo año, el Caronía tuvo que cancelar el itinerario programado para su crucero de otoño en el Mediterráneo debido a la tensión política en Oriente Medio. En 1959, el Caronía realizó por última vez travesías en el Atlántico de forma regular. No obstante, la alta competencia del avión a reacción hacía que sus travesías entre Europa y América consistieran en escalas para repostar. La decadencia del comercio transoceánico también causó que varios de los buques de la Cunard fueran modificados para su uso como cruceros. En 1962, el Mauretanía fue reacondicionado como crucero, y se aplicó en su casco un esquema de color verde similar al del Caronía. A partir de ese momento, este esquema fue adoptado como el diseño oficial de los cruceros de Cunard, que también lo aplicó para el RMS Franconía y el RMS Carmanía en 1963. A mediados de la década de 1960, las navieras rivales comenzaron a encargar nuevos barcos que estaban mejor equipados que el Caronía, por lo que, en noviembre de 1965, Cunard decidió reacondicionarlo, añadiendo nuevas suites y una mejorada cubierta helido, así como reformas en los interiores para actualizarlos. No obstante, el aumento de la competencia hizo que, a finales de 1967, Cunard retirara definitivamente al buque del servicio, junto con el Queen Mary y el Mauretanía, para encargar la construcción del RMS Queen Elizabeth II. Últimos años a comienzos de 1968, Cunard vendió el Caronía a la compañía estadounidense Universal Cruiseline IV y fue enviado a Grecia para someterlo a una necesitada reconstrucción. Para los trabajos de remodelación, en lugar de hacer un pedido de piezas nuevas a los constructores originales, los directivos de Universal Cruiseline encargaron piezas similares a una empresa griega. Tras las remodelaciones, el barco recibió un nuevo esquema de colores para su casco, esta vez completamente blanco, y fue rebautizado como SS Caribía. En febrero de 1969, el Caribía realizó su primer crucero para la Universal Cruiseline, navegando entre Nueva York y Cartagena de Indias. Sin embargo, en este viaje se observó que su sistema de residuos no funcionaba bien, y los desperfectos se hicieron más notorias en su segundo viaje, que resultó en una explosión en la sala de máquinas. A pesar de los graves daños de la explosión, el Caribía regresó por su propia cuenta a Estados Unidos, siendo retirado del servicio comercial y, posteriormente, anclado en el puerto de Nueva York. Tras este viaje, el Caribía nunca volvió a realizar un viaje comercial. Durante los siguientes cinco años, hubo varios intentos fallidos para reformar y reactivar el barco, cinco pero permaneció en Cartagena de Indias hasta 1974, año en el que fue vendido para su desguace. El encargado de remolcar el buque a Taiwán fue el remolcador alemán Hamburg. En Honolulu, Hawaii, el barco corrió el peligro de punto de zozobrar, aunque pudo continuar su viaje. El 12 de agosto, en las cercanías de Portapra, Guam, una fuerte tormenta ocasionó problemas en el Hamburg, por lo que su tripulación no tuvo más remedio que cortar los amarrés del Caribía y dejarlo a la deriva. Tras soltarse de su remolcador, el transatlántico chocó con un arecife rocoso del rompeol así, tras partirse en tres secciones, se hundió en las proximidades, poniendo fin a la carrera de casi 26 años de uno de los primeros grandes navíos construidos tras la Segunda Guerra Mundial, así como de uno de los más progresistas en cuanto a diseño de su tiempo. Bien, ¿qué te pareció el RMS Carnia, ya lo conocías? Próximamente M.V. Gergit si te gustó este vídeo suscríbete y deja tu me gusta adiós.